La Fundación Héctor Astengo en su 45 aniversario presenta al Mozarteum Argentino. En su primera función extraordinaria llega la Camerata Bern de Suiza con su concertino invitado Florian Donderer y un programa con obras de Hayden, Müller y Mozart. Camerata Bern, domingo 7 de abril a las 20 en el Teatro Auditorio Fundación. Localidades en venta en el teatro.